La Universidad Tecnológica de Tula Tepeji abre sus puertas a los jóvenes que han concluido su educación media superior. Por ello, en esta ocasión te presentamos la oferta educativa de la Unidad Académica de Chapulhuacán y Tepetitlán para técnico superior universitario en turismo, contaduría, desarrollo de negocios, tecnologías de la información y comunicación y agricultura sustentable y protegida. El periodo de captación está en su última etapa, aún estás a tiempo. Tienes hasta el 18 de agosto para obtener tu ficha en línea de examen de admisión a través de la página web www.utttt.edu.mx. Ahí podrás consultar los requisitos que necesitas. En Chapulhuacán, el examen de admisión se efectuará el sábado 29 de agosto en las instalaciones de la Unidad Académica de Chapulhuacán a las 10 de la mañana. En el caso de Tepetitlán, el examen se realizará el mismo día en las instalaciones de la UT Tula a las 9 de la mañana. Los invitamos a incorporarse a esta casa de estudios. Tenemos una oferta educativa muy interesante y lo mejor de todo esto es que aún nos encontramos entregando fichas. Vengan y decidan ser UT. Espeเห flut税. 13 Un 16 20 22 23